bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar un tema sobre la app de el fabricante HiVision HiConnect esta es la última versión ya estamos terminando el año 2023 y tiene como título compartir vídeos a otros usuarios el escenario es el siguiente tengo tres grabadores de 32 canales cada uno que ya lo tengo registrado en HiConnect y necesito asignarle a otro funcionario crear un correo un usuario para que él también pueda ver las cámaras inclusive le puedo a este usuario limitar en base al número de grabador grabador 1 2 3 qué cámaras puede visualizar o qué cámaras no tiene permiso para poder visualizar actualmente el técnico el ingeniero la persona encargada me dio un usuario principal me dio un usuario secundario pero mi necesidad es crear un nuevo usuario puedo crear otro usuario usuario número 3 usuario número 4 etcétera nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto me puedes contactar te comparto a mi número de mi whatsapp me puedes escribir a través del whatsapp entonces retornando al tema asignar unas cámaras determinadas por ejemplo de grabador número 2 solo quiero que vea tres cámaras de grabador número 1 quiero que vea todas y así sucesivamente a un formular a un funcionario por medio de un correo electrónico entonces vamos es a añadir en este caso el usuario secundario número 2 que es un nuevo correo este correo ya tengo que haberlos creado en hotmail y tuve que haberlo registrado registrado en hycone tuve que haberlo registrado en hycone ya debo de tenerlo listo para que para yo relacionarlo unirlo vincularlo con la cuenta principal porque tengo una cuenta principal entonces simplemente que es lo que yo hago yo me voy a través del navegador pongo hycone selecciono la opción hycone y me sale el menú principal de ellos yo me percató y leo que me dice que es para por ordenadores y dispositivos móviles este software hycone voy a iniciar sesión recordemos que yo ya tengo el usuario principal y el técnico me dio un usuario extra pero yo necesito crear un tercer usuario y ese tercer usuario lo quiero limitar limitar para que visualizar de la cámara esto es lo que me sale le pongo aceptar y le pongo aplicar todos y ya la pantalla la tengo limpia yo veo que él me dice que yo puedo ingresar por dos métodos por mail de la cuenta o por teléfono es mucho mejor es ingresar por escribiendo un correo electrónico o una cuenta cuando tú te registraste en hycone él te dice dame el correo electrónico y ponle el nombre a una cuenta o puedes hacer también a través de un teléfono es preferible hacerlo a través de un mail no a través de un teléfono porque porque te quedas enganchado con el teléfono del técnico y tú no puedes modificar los parámetros en este caso yo estoy ingresando con número de la cuenta pongo la contraseña y le pongo iniciar sesión como habíamos conversado hay 3 nbr él me dice que los 3 nbr están en línea yo le puedo cambiar el nombre etcétera pero me percató que en esta esta página web yo tengo estoy activado o estoy viendo lo que es gestión de dispositivos tengo 2 ver mis vídeos compartidos y mi cuenta recordemos que estamos logoneado con la cuenta principal principal de hycone veo que los tres grabadores están en línea están en línea cogiendo la primera opción que es gestión de dispositivos si no hubiera estado en línea me hubiera salido offline pero me percató que el técnico se equivocado donde puso clínica y un ser uno que ya está registrado que está añadido veo que solamente ha tomado en cuenta un grabador se ha equivocado y se ha olvidado de añadir los otros dos grabadores ya vamos a ver cómo lo solucionan quiere decir que si yo me logoneo del celular con la app hyconec pongo clínica y uc01 arroba home.com y pongo la contraseña solamente voy a poder ver es un solo grabador no voy a poder ver los otros dos grabadores porque porque no los tengo añadidos me voy a la segunda opción donde dice ver mis vídeos compartidos significa que la cuenta nbr la cuenta principal está compartiendo está dando a este usuario pero si yo quiero dar a un segundo usuario yo tengo que irme a compartir dispositivos de la cuenta principal da da en este caso a clínica y uc01 y vamos a darle a otro este usuario ya debe de estar registrado en hyconec como que tuviera registrado en facebook verdad en este me dice compartir el nombre de del correo youtube y yo veo los dispositivos como está el principal relacionado a tres grabadores él me dice que grabador quieres ver puedes ver uno el cero uno dos y tres y si me doy cuenta aquí está desactivado para activarlo los tres grabadores yo tengo que hacer clic se me van a poner en verde y le estoy diciendo que si la cuenta principal le dé permiso a clínica y user 02 al usuario número 2 y que le dé permiso para poder manipular ver lo que viene a ser los tres grabadores los tres grabadores es importante darse cuenta que yo veo aquí piso 1 que es uno de los grabadores si yo le hago clic en piso 1 me va a mostrar todas las cámaras que están relacionadas a ese grabador aquí es donde yo puedo yo puedo por ejemplo quitarle que no pueda ver la cámara 1 o no puede ver la cámara 2 y le pongo enviar en este caso le estoy diciendo que pueda ver en vivo todas las cámaras pero si yo quisiera eliminarle le quito el checkbox le quito el ver y le pongo enviar aquí le estoy diciendo que clínica user 2 va a estar activado los tres grabadores y le pongo enviar me dice que la proyección se reaccionó con éxito y veo que el nuevo usuario que estoy añadiendo si tiene relacionados los tres grabadores mientras que el primer usuario que crearon que me dieron no tiene los tres grabadores solamente tiene uno si yo me pongo a editar como les comenté puedo darle prioridades en el decir si puedes ver tal cámara y no puedes ver tal cámara como yo hago para poder es añadir los otros dos grabadores a esta cuenta me voy de igual forma pongo editar yo veo que estoy en el piso 1 selecciono porque solamente voy a precatarme que está seleccionado en verde verde significa que está activo mientras que los otros dos voy a tenerlo es en en gris yo lo coloco en verde y le pongo enviar de esta forma yo ya veo que los dos usuarios tienen acceso a los tres grabadores si yo quisiera limitar en algún grabador y ponerle unas cámaras determinadas recordemos que yo hago clic en el usuario y lo voy a eliminar lo voy a eliminar o lo voy a dimensionar aquí le voy a quitar la primera cámara no quiero la segunda no la tercera así y le pongo enviar de esta forma nosotros hemos relacionado nuestros tres grabadores teníamos para concluir o hacer un resumen recordemos que tenemos dos usuarios usuario principal y el usuario secundario y yo necesito es un tercer usuario tengo tres grabadores el usuario principal está relacionado a los tres grabadores yo ya vi que había un error en el usuario número 1 que solamente direccionaba a un solo grabador yo modifique poniéndose en verde para que estén los tres grabadores el nuevo cuenta de correo debo tener la cuenta de correo y ya debe de estar registrado en iconics para unirlo bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial de esta forma yo puedo relacionar recuerda que estamos en guayaquil ecuador cualquier tipo de trabajo de cámaras de seguridad me puedes contactar saludos